Muy buenas noches, ya estamos de vuelta aquí en Dentro del Área para hablar de ese partido del Rota-Conil y esta es la imagen que pudieron ver las personas que decidieron comprar este partido el del Club Deportivo Rota y el Conil, nosotros desde Tuya Televisión no lo pudimos dar porque el Club Deportivo Rota no nos dio permiso para acceder a este partido Bueno, ahora vamos a intentar analizar porque tenemos que decir que desde aquí yo hago un llamamiento a todas las personas que pagaron por ver este partido que pagaron 5 euros, 4,95 euros ahí es nada, 5 euros les costó ver este partido entre el Club Deportivo Rota y el Conil Club de Fútbol y no pudo ver el partido completo porque cada 5, 10 segundos había un espacio en negro un bloque en negro, se iba la señal por tanto no se pudo ver el partido y nos han pasado el partido tal cual con esa deficiencia tal como se emitió nos lo han pasado a nosotros, a esta casa, a Tuya Televisión asegurándonos en su momento cuando hablamos con el responsable de prensa cuando hablamos con las personas de la televisión que produció ese partido pues nos dijeron que nos iban a pasar el partido y cuando nos lo han pasado, sorpresa nos han dicho que eso es lo que había que no tenían el bruto del partido y que lo que tenían era la emisión, la señal con todas esas deficiencias que ahora vamos a ir pudiendo ver conforme vamos intentando analizar ese partido ya decimos, totalmente ajeno a Tuya Televisión nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver tal es así que no pudimos ni acceder al Navarro Flores de Rota yo voy a intentar transmitir todo lo que pude al igual que mis compañeros, mis invitados que están aquí porque sí estuvimos en el Navarro Flores de Rota no trabajando como nos hubiese gustado pero sí, pues cogiendo esas notas cogiendo, o estando pendiente absolutamente a todo porque ya nos imaginábamos lo que iba a ocurrir porque cuando yo llegué al campo y me vi una cámara de mano pues yo ya me supuse lo que iba a pasar así que bueno, desde aquí nos entendemos como o clubes como el Club Deportivo Rota con la de temporadas, con la de experiencia, con la de años de tradición que tiene este club roteño, un clásico de la Tercera División de la División de Honor pues no deje a un medio profesional profesional acceder al estadio y hacer su trabajo porque nosotros no vamos a ir por gusto que nos gusta el fútbol por supuesto que nos encanta nuestro trabajo nos encanta pero vamos a ir a trabajar lo principal es trabajar y ofrecer un servicio público que es la televisión que es lo que ofrece esta casa así que ahora vamos a ir viendo como podamos transmitiendo como buenamente sepamos hacerlo lo que ocurrió en este partido entre el Club Deportivo Rota y el Conil Club de Fútbol con el resultado final de 2 a 1 favorable a los roteños antes que nada presentar a los invitados después de esta chapa que os he soltado pero lo siento lo tenía que hacer Antonio Reviego jugador delantero del Conil Club de Fútbol muy buenas noches muy buenas ¿qué tal? encantado de que estés con nosotros igualmente y tenemos en el otro costado a mi fiel compañera que ya que ayer no pudimos trabajar no nos dejaron trabajar pues te tengo hoy aquí conmigo pero no te tengo además solo como compañera que eso es lo principal eso es y como bueno como persona entendida de este magnífico deporte que es el fútbol sino también como responsable de prensa del Conil Club de Fútbol porque todas las personas que nos estén viendo es Raquel la persona que lleva pues todo el tema de comunicación con el club de fútbol y nos va a dar también por supuesto pues esa visión esa postura del club de que bueno de lo que ha pasado a lo largo de esta semana de que no nos hayan dejado acceder al partido bueno lo primero muy buenas noches porque además tengo que decir que es la primera vez que me siento aquí de normal no nos veis estamos ahí detrás de la cámara con el micro contando todo lo que sucede en los diferentes campos de fútbol a los que vamos acompañando como siempre al Conil si es cierto bueno que en esta ocasión pues nos encontramos con ese problema pero bueno hoy desde aquí intentaremos que en casa también entiendan un poquito lo que lo que ha pasado aunque básicamente cuando empiecen a a ver las imágenes que has preparado Alberto pues bueno van a entenderlo todo un poquito lo vamos a entender y de qué manera bueno vamos a empezar hablando de ese partido Revidiego quiero que me hagas una pequeña valoración antes que nada como hombre que formaste parte del partido en el día de ayer que entraste en esta segunda mitad para tratar de dar esa vuelta al partido entraste con un 2-0 misión complicada pero bueno la tuviste también ahí en esa primera acción la verdad que el partido no empezamos bien el planteamiento llevamos toda semana planteando algo más ofensivo para salir a ganar allí en rota pero es verdad que ellos con 3 en el centro campo y nosotros con 2 sufrimos esa desventaja y es verdad que nos costó meternos en el partido luego una vez ya que ¿estuvo la clave ahí Revidiego? yo creo que sí ¿en el dominio del centro del campo? sí yo creo que sí una vez que ajustamos el centro del campo en la segunda parte es verdad que estamos mejor aún así nos hacen el segundo y ya nos tocó remar y aquí en tercera un 2-0 remontarlo es muy complicado la verdad lo que me llama la atención también te lo pregunto a ti Raquel cómo cómo se vive ¿no? porque el equipo jugó mejor a raíz del segundo gol ¿cómo se come eso? ¿cómo se le explica al aficionado a la persona a la persona que vive que siente intensamente al Conil que te tengan que hacer dos goles para que el equipo reaccione? igual porque quitamos la presión y también es verdad que acabamos jugando más con corazón que con cabeza y bueno pues porque llegó un momento Revidiego no sé si Raquel lo comparte conmigo que yo sentí que había opciones de darle la vuelta al partido y además se me venían a la mente recuerdos precisamente en ese mismo campo porque hace dos temporadas si mal no recuerdo se levantó un 0 a 3 se empató a 3 en el Navarro Flores y se me vinieron esos destellos no sé si te pasó lo mismo Raquel tú ese partido lo viviste lo viviste conmigo y y acabamos remontando no remontando ojalá se hubiese podido remontar pero se igualó un un 0-3 un 3-0 perdón a ver si es verdad que yo por ejemplo cuando entré al campo tuvimos la primera ocasión que que se pasea el balón por por el área pequeña que yo me tiro luego llega Gonzalo en segunda línea y la hecha afuera si es verdad partir de ahí que luego marca el gol Kiko que sí que se genera ese rumrum de que estábamos llegando se hagamos un par de corners también que con bastante peligro y sí que tienes la sensación de que por lo menos el partido se puede empatar pero es lo que te digo al final más con corazón que con cabeza y y un poco a la desesperada que es verdad que atrás estamos dejando muchos espacios que ellos lo estaban aprovechando bien porque también tuvieron sus ocasiones para sentenciarlo porque además fue Raquel además el peor partido defensivamente que del Conil donde se ha demostrado a lo largo de todas esta jornada que la fuerte es ese bloque bajo esa defensa que hagan pocos goles y ayer con muy poquito se plantaban delante de Fran al final siempre hay que tener en cuenta Alberto creo que si es verdad que ponemos el punto de mira y esa visión siempre en la defensa del Conil porque siendo realista ahora mismo yo creo que en defensa está muy muy bien es el músculo ahora mismo en la columna vertebral yo creo que los datos lo dicen por los goles que le han encajado al Conil entonces claro cuando hay un partido en el que ese bloque defensivo se tambalea un poco es cuando es un poco lo que más te llama la atención así que hay que tener en cuenta que hay partidos mejores partidos peores hemos visto ya en lo que llevamos de temporada un poquito de todo en línea general sí que hemos visto una defensa muy sólida pero también hemos visto algunos partidos que precisamente hemos hablado de eso de esos errores en defensa que llaman mucho la atención pero claro es un partido son dos partidos el resto de partidos la verdad que en línea general lo están haciendo muy bien pero claro qué pasaría si esa defensa claro qué pasaría si esa defensa hubiese estado en su mejor momento pero al final siempre es lo mismo qué pasaría si la jugada en la que Revi Diego la tuvo pues le hubiese pasado y lo hubiese metido él qué pasaría si cuando se llegó arriba ellos hubiesen metido al final el qué pasaría si pues te abre un abanico yo creo que muy amplio de posibilidades un error de Fran en ese primer gol que no nos tiene acostumbrados por cierto vamos a ir empezando a ver ya imágenes vamos a ver ese precisamente ese primer gol del club deportivo Rota donde pues el pase es en banda izquierda ahí ven ese negro no es que lo hayamos puesto nosotros es la emisión y falla Fran precisamente y Zeki que bueno que lo conocemos de su estancia en Conil hace unos años pues ahí vemos en ese momento Fran pues no se entiende con el defensa no coge bien el balón y Zeki que lo coge y anota y también quiero que vean por favor esa inclinación del campo que parece que están corriendo los jugadores acostados no es que estén acostados es bueno eso cuando profesionales no hacen hacen el trabajo el trabajo mejor dicho es hecho por personas que no son profesionales pues pasan este tipo de cosas bueno un jugador Zeki que yo creo que fue el que creó más peligro ¿no? en la portería del Conil por como es Zeki por esa rapidez por esa electricidad que tiene un jugador que apuntaba muy alto pero además yo estuve hablando ayer con él y tuvo problemas con el representante se iba a ir a segunda vez finalmente pues vino la pandemia en definitiva se complicó la cosa le salió rana al final el representante le prometieron muchas cosas y al final nada y luego pues tuvo la mala fortuna de romperse el cruzado cuando entrenaba con el Utrera y bueno ha reaparecido y de qué manera ha reaparecido la verdad que sí que fue de los que más ocasiones nos creó era de los que más peligro nos estaba creando pero más allá de eso en el gol por ejemplo yo no achaco el fallo a Fran porque es verdad que nos ha salvado 20.000 y es yo lo achaco más a que Gonzalo viene de centrar de pegarse una carrera casi hasta el final de su portería la portería contraria y nadie le hace la ayuda al final el balón acaba allí en esa banda Kiko a la a la carrera también no llega del todo y bueno pasa lo que pasa y ya con ese error pues en tercera te marcan también vimos muchos errores a la hora de cuando había un balón largo lo ganaba mucho el Rota casi todos los balones largos creaban peligro ellos sabían a lo que jugaban y es verdad que sobre todo en cuanto cogían el balón buscaban siempre la zona izquierda porque por el carrilo que tenían que también nos creó muchísimas ocasiones el número 20 creo que era también llegó bastante ahí arriba de hecho una de las faltas que rematan viene porque le hacemos una falta ahí en el cerca del área y que la rematan solo y es lo que te digo al final todo esto bajo mi punto de vista porque no supimos ganar el medio campo ellos tenían igual uno de los delanteos que nosotros teníamos se tenía que meter más con el pivote no lo estábamos viendo y yo creo que ellos pudieron aprovecharlo una lectura buena de partido sí hombre al final yo creo que los propios jugadores muchas veces pueden analizarlo de una manera muy diferente no sé si mejor o peor pero sí que muy diferente a lo que se ve desde fuera a lo que ve aficionado después le dio la razón el míster cuando metió a Javi Gómez en el centro del campo aportando ese tercer hombre jugando con Orihuela Quintana y Javi Gómez pues le dio ese compacto esa pieza que quizás le faltaba al puzzle del mediocampo vemos el segundo gol del club deportivo Rota ya en la segunda mitad en el segundo periodo va a ser Ramón el autor del gol ahí ese fallo defensivo he insistido los negros no son culpa nuestra no somos nosotros que se va de dos jugadores es verdad que los rechaces le acaban le acaban beneficiando pero me sorprende que se vaya de hasta dos jugadores un jugador que tiene ya una edad considerable que se vaya de jugadores sobre todo como Pau y como Molina que son todos conocemos a Pau y Molina no se le puede achacar nada por supuesto no no para nada vamos lo que lo único pues que yo creo que a lo mejor un poco más contundentes en ese momento y haberla despegado a córner o a saque de banda y ya está es verdad que luego se lleva dos o tres rebotes que ahí no puedes hacer nada y y ahí pues nada pues solo faltaba rezar y la pico bien la verdad y tiro de experiencia también hay un jugador experimentado no Raquel como es Ramón que no sé si tiene treinta y no sé cuántos años y bueno demostró eso bueno al final la veteranía siempre es un grado nosotros siempre lo decimos también es cierto que precisamente en esa jugada se ve muy bien lo que decía de esos balones largos es raro ver que defensivamente ese tipo de balones no se echen directamente fuera conociendo por supuesto a Pau por ejemplo que Pau es un bloque defensivo Pau es un jugador que yo siempre lo digo es muy contundente pero claro en algún momento también el Conil tiene que fallar y la defensa tiene que fallar si no se ganarían todos los partidos se meterían muchísimos goles al final fallan los delanteros falla la defensa y cuando todo eso se une en un mismo partido pues se te pone cuesta arriba que es un poco lo que estaba diciendo Revi al final hay un fallo aquí ya eso no termina de salir se refleja un poquito atrás las cosas arriba no terminan de salir y cuando te viene a dar cuenta es una bola que va creciendo que va creciendo y el partido se te atraganta y no hay forma de sacarlo pero bueno poco se le puede decir Son detalles también por los que se marca un partido porque yo siempre digo que tú puedes perder un partido puedes perder un partido por supuesto esto es fútbol hay dos equipos y luchan por tres puntos estaría bien ganar siempre tal cual hay uno que tiene que perder hay veces que no que se empata pero normalmente hay uno que tiene que perder pero hay maneras de perder y perder y a mí me da mucho coraje cuando se pierde sin ser inferior al rival yo cuando digo se pierde porque el rival me ha pasado por encima vale pero es que el Rota tampoco propuso nada más allá no fue muy superior al Conil no fue me atrevería a decir que no fue superior al Conil y yo creo que tampoco he superior al Conil y al final de liga se verá que reflejado que no lo único pues que al final esto es tercera división y cualquiera puede ganar a cualquiera y no hay no hay un rival pequeño nosotros no supimos hacer nuestro partido ellos con sus armas entre comillas sí que lo supieron hacer y pues el resultado es ese es verdad que al final pues lo que decíamos antes acabamos dando la cara impudiendo empatar pero con 2-0 era ya muy difícil muy difícil ahora lo único que que nos queda es eso en esta racha mala es estar juntos como equipo apoyarnos unos a otros apoyar al cuerpo técnico y que seguro que lo sacaremos adelante porque yo creo que tenemos una plantilla que se puede exprimir mucho más seguro yo estoy seguro que este equipo puede dar muchísimo más pues esperemos que sí que así sea yo estoy convencido de que así será vamos a ver el gol del Conil el gol que anotaba Kiko Ramos el defensor ahí puedes ver la inclinación del campo que no estaba os prometo que no estaba cuesta abajo el centro de Quintana segunda jugada el centro y el cabeceo no perdemos el centro por supuesto y el cabeceo de Kiko Ramos que la manda al fondo de las mallas por detalles como estos te has visto te has perdido medio partido medio gol del Conil así que yo insisto de verdad voy a ser muy pesado hoy pero es que me toca hacer ese papel porque si no no aprendemos si no se critican estas cosas no se corrigen se ha perdido medio gol si es usted aficionado al Conil y compró ese partido reclámelo reclámelo porque te has perdido medio gol ya te das cuando ya estás aquí con el aire ya te ponen el gol así que por favor reclamen ese tipo de este tipo de plataformas de retransmisiones porque no le hace ningún bien al fútbol prevemos el tanto de Kiko Ramos un Kiko Ramos que bueno que viene a afirmar que está en un momento de forma espectacular y que ayer aunque la defensa no estaba pues en su momento óptimo pero hizo hizo el gol de la victoria de la victoria digo yo para recortar distancia hubiese estado bien pero si es cierto que Kiko es otro de esos jugadores que que ha llegado a tercera arrasando o sea demostrando de lo que de lo que es capaz esperemos que siga que siga así un gran Pablo Ureba sí 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 además bueno es que claro si nos ponemos a analizar todo porque Pablo sí que es verdad que está ahí que tiene un peso increíble pero bueno Kiko está sumando esos minutos lo está haciendo bien es raro ver un partido en el que tenga fallos por supuesto tiene que tener algunos fallos porque eso es así si no no estaría jugando con él pero estaría jugando en el Real Madrid o en el Barcelona pero ha llegado a la categoría diciendo oye a mi tercera no me viene grande este equipo me viene genial y lo voy a demostrar yo creo que lo lo está haciendo defensivamente le pone ahora esa guinda con ese gol que es una pena que no sirvió para nada entre comillas al menos para al menos empatar ese partido o sacar algo positivo pero bueno si hablamos de Kiko personalmente como persona como jugador está muy muy bien y también bueno me uno un segundito a eso que decía que es una pena que la afición del Conil que no lo pudo ver que no lo pudo seguir y que bueno la que contrató también ese ese partido pues que se encuentre con imágenes como esa en las que bueno yo creo que que lo habéis visto bien en casa no se ve así no se puede ver un partido tal cual yo contrato un partido así y a los 5 minutos creo me voy no lo veo desquiciado lo he quitado porque te pone te pone nervioso y es una pena pero bueno el gol está ahí el gol lo metió subió al marcador pero bueno no se pudo sacar un poquito más Revi además tú lo viste muy cerquita ese gol lo vi al lado de hecho te lo estaba comentando antes se la estaba pidiendo como un loco porque déjala por lo que más quieras y el remate muy muy claro y se la estaba pidiendo como un loco porque sí que estaba yo también para rematar estábamos los dos muy solos y yo creo que cualquiera que hubiera rematado hubiera marcado seguro pues estábamos solísimos y muy cerca de la portería y bueno al final fue él entró y ya te digo al final pues coger el balón e intentar ir a por más y eso alentó ese gol alentó muchísimo al Conil sí es verdad que te da un plus que te sube un poco para arriba la autoestima que venías del 2-0 y ves que puedes por lo menos empatar el partido sí porque además ellos se embotellaron atrás sobre todo cuando se mete el gol cuando lo mete Kiko dicen ojo cuidado sí luego al final a base de centros laterales a lo mejor siempre abusamos mucho de muchos centros frontales pero bueno al final sí que lo estuvimos ahí tuvimos alguna ocasión más y te vas con el sabor ese de que sí que es verdad que lo podías haber empatado el partido por lo menos hubiera sacado un punto allí que que bueno sumar pues al final es importante sea donde sea pues vamos a ir viendo ocasiones como podamos vamos a ir viendo empezamos por las ocasiones del club deportivo rota empezamos por una muy clara al principio insisto por favor esos negros no son nuestros el cabeceo donde Fran Sánchez lo saca prácticamente sobre la línea vamos a ir compañero ve poniendo ocasiones porque no vamos a hablar de una en concreto porque como hablemos de una en concreto vamos a tener este problema continuamente así que vamos a ir viendo vamos a ir poniendo todas las que sean del rota y vamos a ir hablando de esas ocasiones porque hablar de un partido con ese tipo de negros pues es que es imposible así que ahí la tuvo también el rota atrapaba Fran que también pues eso además me gustó de Fran que no sé ahí respondió muy muy pero que muy bien a ese lanzamiento desde la esquina y lo que decía que me gustó de Fran que a pesar de tener ese pequeño fallo en el primer gol Fran no es un no es un portero que se que se amedranta o que luego le causa es un un peso psicológico ¿no? al contrario Fran al final tiene muchos partidos a sus espaldas y ya te digo todo lo que nos ha dado y nos va a dar al final todos tenemos fallos y y puede pasar eso que le pasó y ya está la verdad que no le hemos dado mayor importancia pues ya está pues ahí estamos viendo esas acciones esos lanzamientos también ahí vemos de falta que acaba atrapando Fran respondiendo muy bien a esos acercamientos del club deportivo rota que tampoco es que crease grandes ocasiones de peligro Revi antes del yo creo que la más clara es esa primera ¿no? de remate la de cabeza pero luego sí algún valor largo que hemos visto pero no acaba de rematar bien tampoco el el jugador del rota y es que yo tampoco recuerdo ninguna mala si eso que no ha habido verdad Raquel no no jugada no fue un equipo que te dijera tú oye eso ¿no? como hemos hablado antes mira que me ha pasado por encima que ha sido mejor que yo yo creo que simplemente aprovechó la situación yo creo que vio a un Conil que no era sólido que no era un bloque como lo ha estado siendo en en las jornadas pasadas y aprovechó estaba en casa tuvo la oportunidad de sentirse un poquito más cómodo tiró también un poquito de de suerte porque tener poder aprovechar un fallo de Fran ocurre una vez cada no sé cuántos partidos entonces como el cometa Jalei claro eso es una una situación que pasa muy poco y yo creo que eso ¿no? que tiró también pues bueno que estaban jugando en casa que se sentían un poquito más cómodos y que tuvieron la suerte de poder aprovechar este tipo de de jugada y a lo mejor en las dos más claras pues la pudieron aprovechar pero poco más por eso lo que decías ¿no? que muchas veces pues te da esa cosilla es decir lo hemos hecho mal pero hasta qué punto para merecernos perder ¿no? que es lo que pasó en este partido y el handicap del campo ¿no? Reviriego ¿es verdad que al Conil no se le da bien el césped natural? bueno al final estar acostumbrado a otro tipo de de superficie de superficie la nuestra es verdad que no es que sea lo mejor que tenemos porque dilo, dilo, dilo dilo abiertamente dilo abiertamente que está muy mal está reventado dilo pero reventado del todo dilo, dilo, dilo sin problema ninguno y bueno te meten en un campo de hierba natural que tampoco estaba tan mal que a ver no hemos jugado y además después de haber llovido tanto como ha caído aquí no nos podemos tragar porque ninguno hemos jugado en el Bernabéu entonces esto es así para mí estaba bien se podía jugar perfectamente un campo bastante grande y eso es a lo que voy al final yo creo que pecamos de eso de no ser nosotros mismos que normalmente sí que queremos el balón sí que y ayer no no estuvimos acertados pues vamos a ver las ocasiones del Conil vamos a ir viendo esas ocasiones te digo lo mismo compañero vamos a ir poniendo porque nos va a ser prácticamente imposible ver pues todas estas acciones completamente limpias completamente bien como nos gustaría ese pase interior a punto de llegar vamos a ver ahora ese centro de heredia desde la banda izquierda que se acaba paseando acaba sacando la defensa del club deportivo rota el lanzamiento de córner quería sorprender de manera directa a la portería del club deportivo rota nuevo acercamiento ahí no es no consigue pues impactar con el balón Juan Antonio Ureba en esa acción junto a Pascual nueva acción de ataque en este caso por el costado izquierdo a punto ahí también de crear peligro se buscaba ese centro vamos a ver ocasión que pone heredia el golpeo que se marcha por el otro costado de nuevo centro por la otra banda el cabeceo acaba sacando la defensa del club deportivo rota estamos viendo que prácticamente es imposible ver dos jugadas seguidas bueno dos ni una el centro ahí no puede llegar y esa es el esa es la que no puede llegar Norrevi y la de Gonzalo que acaba golpeando fuera si es verdad que hacemos una buena jugada y acaba Pascual yéndose por banda y centrando y la verdad que yo me tiro porque veo que viene el balón súper fuerte y aquí la tienes también si esa es la última de todas la que me da Solano hay que averiguar dónde estamos efectivamente es difícil tiro un buen desmarque recorto al defensa pero bueno estamos escorados y chuto muy deprisa y bueno es verdad que la saca el portero la saca bien y bueno ahí estuvo ahí estuvo ahí estuvo ahí estuvo ahí pero bueno esa es la última ocasión del partido con la que pues el partido llegaba prácticamente a su fin ahí vemos en el marcador en el minuto 94 eso sí lo podemos ver el resto no pero el marcador sí si lo vemos pues esas son las ocasiones del Conil vemos ahora un detallito de Alberto Quintana a ver si lo conseguimos ver de manera completa ese pues detalle que siempre nos gusta ahí vemos esa croquetilla en el centro del campo y apertura qué calidad tiene Alberto Quintana la verdad que es un jugador que es increíble la calidad que tiene yo creo que todavía nos puede dar mucho más muchísimo más y yo espero que a mí me gustaría verlo un poquito más en ataque me gustaría verlo uniendo medio campo con con ataque en esa zona de media punta ¿no? de pivote me gustaría verlo donde lo ponga se va a desenvolver bien pero es verdad que a lo mejor más cerca del área para filtrar pase a los delanteros o incluso a los extremos se ve más cómodo pero vamos ya te digo que tiene una calidad increíble y seguro que nos va a dar muchísimo más porque yo creo que puede dar mucho más Alberto seguro que sí nosotros lo venimos diciendo así que no nos sumamos a esa idea así que que ahí estamos yo creo que en casa conocen bien lo que pensamos de Quintana más bien de la mayoría de jugadores y además lo tuvimos la semana pasada aquí y estuvo estuvo hablando y la verdad que es un jugador espectacular no solo como futbolista sino también como persona seguimos y vemos un posible penalti a ver si lo podemos ver que pide con Eli por una mano evidentemente no la podemos ver por mucho que queramos no la podemos ver y además es que se va negro en los momentos claves parece que está hecho adrede no sé si lo harían los compañeros del Rota la han hecho así no es que no lo sé el nombre fuera que ha hecho el nombre eso no pero es que es imposible es que te ves jugadas de peligro es que te las pierdes pues hay una posible mano y vamos a ver otro posible penalti que es el último es el de Pau que reclama Pau de manera insistente y no hay manera de verlo ahí vemos y conociendo a Pau como lo conozco y que vaya de esa manera a protestar al árbitro y que yo hable con Pau ayer y me diga Alberto hoy no puedo hoy estoy no sé qué me pasa hoy estoy desquiciado que me diga eso Pau Pau con lo tranquilo que se le ve y que se vaya así el árbitro me da que pensar la verdad yo en vivo vi ese penalti ese golpeo se entiende completamente del balón y va al jugador Revit estoy al lado así que me vamos es un penalti clarísimo lo que pasa que es verdad que es una jugada que pasa muy deprisa y saltan los dos pero si es verdad que lo arrolla yo de hecho creo que le da por atrás y vamos para mí es clarísimo lo que pasa que hay que tener dos bemoles para pitar eso en el último minuto al final fuera de casa fuera de casa minuto que era y todo prácticamente imposible que te lo piten la verdad aunque sea claro como se vio hay que tener lo suyo si es complicado porque claro si lo pita y lo si estaba dudando yo creo que eso es lo que le pasa al colegiado que estaba ahí en duda pero claro cuando tú estás cerca cuando lo ves cuando te dices oye es que si ha sido cuando te lo hacen a ti o como Revi que estaba cerquita que lo pudo ver con el partido que vas por detrás claro encima pues vas por detrás porque bueno si vas ganando pues ya está pero vas por detrás tienes la opción de tener ahí ese penalti que nunca se sabe lo que puede pasar en un partido al completo más en los últimos minutos que claro es muy complicado pero sí que es una pena que en este caso pues no no lo pitase por supuesto para el CONIN pues vamos a repasar ahora lo único que vamos a ver en condiciones en este programa además de esta pantalla A3 con la que estamos o nuestra realización es lo único que vamos a ver en condiciones que son los resultados y la clasificación empezamos por los resultados donde la agrupación deportiva Ceuta B ganaba en casa 1-0 al Sevilla C el filial del Córdoba ganaba 1-0 también a la agrupación deportiva Cartaya el club deportivo Utrera caía en el San Juan Bosco 0-1 ante el Puente Genil que va cogiendo oxígeno en la clasificación la Unión Deportiva Tomares le ganaba 3-1 a la Unión Deportiva a los barrios el club deportivo Rota ganaba 2-1 al Conil este partido que analizábamos el Recreativo de Huelva 3-2 al Pozo Blanco se lo puso difícil el Pozo Blanco al Recre en el Nuevo Colombino Atlético Antoniano que caía en casa 1-2 ante el Ejerez Club Deportivo Atlético Antoniano recuerden próximo rival del Conil Club de Fútbol aquí en casa ese partido si lo podrán ver aquí en tuya Conil Televisión Ciudad Lucena que ganaba 2-0 a la Gerena en Tierras Cordobesas y descansaba el Club Deportivo Cabecense tras la jornada 12 así queda la clasificación en el grupo décimo de tercera división el Recreativo de Huelva líder como no puede ser de otra manera y además intratable el cuadro onubense con 32 puntos en esa primera clasificación el Córdoba segundo con Córdoba B segundo con 26 puntos Club Deportivo Utrega tercero con 24 puntos el Gerena cuarto con 22 y el Ciudad Lucena quinto con 21 ahí se cierra esos equipos que jugarán el playoff de ascenso luego más abajo con 20 puntos tenemos en sexta plaza el Jerez Club Deportivo y ahí es donde está ese corte de los equipos de arriba y ahora seis puntos por debajo está el Sevilla C con 14 ocupando la séptima plaza agrupación deportiva Ceuta ve con 14 también octava plaza doble empate a 13 puntos entre el Club Deportivo Rota y sale en Puente Genil noveno y décimo respectivamente el décimo primero la agrupación deportiva Cartaya con 11 puntos mismos que Conil Antoniano y Unión Deportiva Los Barrios ahí tenemos a esos equipos con 11 puntos tenemos luego en decimoquinta plaza el Pozo Blanco con 10 la Unión Deportiva Tomares con 8 y al Club Deportivo Cabecense el Farolillo Rojo con 5 puntos así está la clasificación valoración rápida igualada salvo esos equipos de arriba que tienen más de 20 puntos el resto salvo los que están arriba que es la que marca la diferencia al resto estamos ahí que ganas dos partidos seguidos subes para arriba unos puestos pierdes dos seguidos bajas otra vez para abajo y lo que está claro es que va a ser una liga complicada de aquí a final de temporada por eso mismo ahora en estos momentos que está pasando el equipo duro hay que estar más unidos y tener paciencia y tirar para arriba que seguro que lo vamos a sacar vamos que no para ninguna duda Raquel bueno yo creo que yo siempre lo vengo diciendo es una zona complicada ya no es solo estar abajo es que si vemos si nos hemos fijado bien en casa la línea de corte está precisamente en 10 puntos el Conil tiene 11 ahora mismo hay varios equipos empatados y es precisamente eso hoy estás arriba y mañana estás abajo pues dependiendo de lo que pase en cada jornada porque están todos los equipos excepto la zona alta están todos muy igualados así que Alberto cada partido cuenta y los puntos son oro pues los puntos son oro y las buenas retransmisiones más todavía así que tenía que decirlo es que hoy de verdad porque estoy ese mensaje es así es una pena que no se pueda tener y si no yo siempre lo digo también de parte desde el club y desde la tele que siempre desde el club Alberto que esto es algo que no hemos dicho se aprovechan esas grabaciones que se hacen desde la televisión para luego analizar los partidos que también lo puedan ver los jugadores y analizarlo el cuerpo técnico tome sus notas ver todos esos detalles una y otra vez pues por lo menos si no lo podemos dar en directo que sería lo ideal que nos dejen entrar al equipo de la tele que nos dejen hacer nuestro trabajo aunque lo tengamos que poner luego y no se pueda dar en directo pero por lo menos que en este caso que sea Revi Diego el único jugador que lo tenga complicado para analizar el partido que no venga más que el resto ya sea con imágenes buenas porque sería algo que ayudaría bastante creo yo la ha tocado la ha tocado Revi Diego vamos a hacerle pues muchísimas gracias insisto le pido perdón aunque a nosotros no nos corresponda por no haberle podido ofrecer esas imágenes de manera clara de manera nítida pero bueno ya les he explicado el problema que hemos tenido nosotros lo hemos intentado por activa y por pasiva pero cuando te encuentras con un club como en este caso el Club Deportivo Rota que se cierra en banda y que parece que los derechos son de un equipo grande de un equipo champion pues nos encontramos con lo que nos hemos encontrado les agradecemos que estén con nosotros que hayan estado con nosotros un lunes más recuerden nos volvemos a ver el próximo lunes aquí en dentro del área disfrutando del fútbol si quieren seguir disfrutando ahora sí de más fútbol todavía de fútbol de calidad se quedan con los compañeros de la Raft TV Live muchas gracias y muy buenas noches y muy buenas noches